hola como están yo soy ignacio barrios y hoy día en estudio cocina vamos a preparar un tiradito de bonito sellado al eje amarillo y un pollito en salsas de champiñones con arroz al azafrán así que acompáñanos hoy día estamos con nuestros amigos de zetas que les voy a contar unas buenas noticias que tienen para todos sus clientes sociedad a todos les voy a contar que vamos a preparar en un ratito porque tengo que hacer algo pronto que es hacer arroz yo me imagino que todos saben hacer arroz pero como a mí me gusta la practicidad y que siempre sale igual hoy arroceras después aceite de oliva pero les cuento por qué lo hace con aceite de oliva y un poquito de ajo ya ajo que o ralladito o si quieren ajo licuado pero acuérdense siempre fresquito a esta sal ajo y aceite de oliva y el ingrediente que vamos a usar hoy día vamos a un arroz amarillo pero en vez de usar el típico palido que lo que usamos normalmente para hacer un arroz amarillito o sazonado voy a usar azafrán es el azafrán en polvo pero podría también ser el azafrán en hebra sin un problema voy a abrir mis sobrecitos uno por uno mejor y voy a tirar dos sobrecitos esto tiene debe tener medio gramo no sé si sale acá y voy a tirar el polvito ya esto es alto que tiene que ser muy rápido miren a lo pongo acá le doy una vueltita para que el aceite de oliva y el ajo lo lo pongan y como no quiero que se me queme sólo quiero como tostar un poquito ya lo logras a frank room está ahí potente y ahora le voy a pasar el arroz y vamos a ponerle ahora un poco de sal sal fina una movida que se impregne todo esto bien el líquido ya está así que ahora sí puedo primero referirme a los comentarios marcelo meléndez marcelo hace tiempo que no recibí un mensaje de marcelo que no hablamos con él a través de los mensajes gracias marcelo siempre nos ve saludo del penal de maranguita josé martín un saludo al penal espero que te esté yendo bien que te sirva este tiempo para que recapacites mano o de repente chambeas ahí todo bien que te vaya bien con la chamba milagros hola qué bueno verlo de nuevo en estudio cocina que están preparando todavía no he contado milagros así que espera un ratito y te cuento esto y bon saludos de chile un abrazo hasta chile y bueno ahora sí me preguntaron que vamos a preparar hoy y recién les voy a contar entonces lo que dice acá es he hecho un arrocito al azafrán solamente le he puesto ajo y sal como un arroz digamos como hacemos acá en perú normal pero con azafrán que se va a hacer la diferencia vamos a poner al costado del arroz con azafrán vamos a hacer unas pechuguitas de pollo en una salsa de champiñones y vamos a hacer aparte un tiradito de bonito con una digamos salsita súper criolla pero con una técnica diferente a un tiradito normal entonces primero antes de empezar con la primera parte de la cocinada acuérdate por favor que se te hagas esta vida con nosotros y vamos a premiar los pedidos programados esto es una novedad que vamos a decir que no es un pedido programado prende tu cocina no hay gas que hago llamas y te traen un balón al toque te lo traen al toque no ya esa es una solución del momento pero tú dices oye ya acabé de hoy día la noche y voy a programar mi pedido para mañana hoy acabé de cocinar no voy a usar gas hoy día voy a programar la mañana para que venga en la mañana porque tengo que salir a tomar unas chelas ya eso es programado para mañana para pasado para el siguiente yo sé que a veces la premura del gas es que se te acaba y debes cambiarlo pero cuando te organizas bien siempre se puede entonces si tú programas tu pedido te vas a ganar 20 z puntos más voy a poner esta hoy está estoy usando una olla grande porque porque voy a sellar mi pollo primero pero después voy a hacer ahí mi salsa por eso quiero que sea altita y que haya como espacio para poder hacer todo en un mismo lugar y vamos a agarrar y vamos a poner acá a que vaya sellando los pollitos lo vamos sellando como ahí tengo los champi los voy a ir cortando también y así podemos ir avanzando y no dice qué rico gracias la comida también está buena soraya no dice saludo de hilo un abrazo hasta hilo benjamín ese poquito con sancho me promete gracias de nada benjar si viene rápido te damos para que pruebes si no perdiste diego dice que buenas ollas a esta diego por si acaso ya sabe diego si es que te falta gas programas tu pedido y ahí vas a poder tener más puntos un poquito más de pimienta por ese lado que no le puse cuando salga esto voy a dorar los champis y vamos a usar vino blanco caldo de hongos y crema de leche david dice el sumum debería ser un top 10 de los chefs más guapos del perú david para qué se lo lleva luciano massetti de todas maneras mano ese concurso nadie lo quiere pelear luciano mi hermano luciano o sea no puede ser el segundo chef más guapo del perú ahí está ahí sí te creo ahí tengo varios que pueden competir mi amigo francesco por ejemplo cuando está flaco esto verdad pero cuando está él sabe 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 quién más quién más puede competir ahí vamos a ver las fotos acá ahí está francesco lindo cuando hacía estudio cocina saludable jose el castillo olvídate jose castillo mi padrino jose castillo cumar javier ampuero javier ampuero solo acá palmiro palmiro olvídate ya no voy a decir nada mejor porque después ya listo los pollos salen y ahora que voy con mis champis ya con los champiñones voy a subir un poquito de volumen o sea el fuego voy a estirarlos no pasa nada con esto por acá y le voy a echar un poquito más de aceite un chorrín por acá de esto un poquito más de sal y acá está rosadela mi abuela se llama rosadela jorge gutiérrez buenos días excelente cuando los champiñones al ajillo con sus tostaditas bien pues un día champiñones al ajillo y langostinos al ajillo un versus a ver quién gana ya los champiñones ya han sellado un poquito y ahora que hay una parte importante ya el pollito obviamente hace como una costrita acá entonces si yo me demoro mucho lo que va a pasar es que esa costrita se va a pegar necesito ahora un líquido que me ayude a pegar eso porque es puro sabor eso le dar puro 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 sabor ahora agarró el vino y esto es como que con confianza fuego fuerte fuego fuerte quiero que evapore pero acá mira apenas echas el primer líquido ya tienes que raspar el fondo vamos a ir perfecto vamos a esperar que esto reduzca más o menos a la mitad ok el arroz como dice mi querido amigo ya está qué rico mira esa frase me encanta entonces acá voy a agarrar uno de los filetes un poquito de aceite entonces ahí bien caliente esto es un ratito no masa quiero vamos a decir quiero como sellarlo nada más por favor no se olviden los que están ahorita conectados si no son suscriptores al canal de youtube suscríbanse si están en youtube pin está en facebook ahora su youtube porque después este episodio que hay grabado completito aparte después ediciones pueden regresar los que no han estado de comienzo no saben que estoy haciendo ap si al canal de youtube y ahí van a poder ver después que estoy haciendo como sé si el vino ya está en su punto primero que la cantidad como ven ahí la mitad más o menos vino que había lo pruebo entonces en este caso ya casi está como casi está vamos a ir regresando y ahora lo que vamos a hacer es echarle este caldito de hongos que hemos preparado que se vaya haciendo y ahora sí nos pasamos 100% al tiradito entonces acá miren entonces es un tiradito con el pescado ligeramente sellado por dentro 100% crudo por fuera ligeramente sellado como ven es una línea así nada más voy a meterlo en la refri así la tablita porque porque mi refri tiene espacio si no tiene espacio lo podemos tener en un platito o algo para que enfríe un poquito a la hora de armarlo limoncito importantísimo ya miren acuérdense exprimen ahí este otro poquito de limón ya sale un poquito amargo pero mejor no para la limonada sí para el tiradito se dice no voy con ajo yo creo que el poquito me acaba de hablar y me ha dicho que por favor le ponga crema de leche sal un poquito de pimienta recién molida y para que también la salsa tenga su punche que agarre punto nada más que puede estar cocido solamente que agarre punto y listo de regreso al tiradito sal fina importante y con confianza por favor un ceviche un tiradito acuérdense que tiene que estar con una buena cantidad de sal y ahora le vamos a poner aje amarillo voy a probarle otra vez la sal porque ya no tengo mucha chance de ponerle más si necesito esta cuchara no es de urbano esta cuchara es de urbano se la han llevado son las que de uso no te pases la última vez que vengo gente me dirá esta cuchara vende en todos lados todo así lado pero si justo me faltan tres así que puede ser pues ya reduciendo haciendo moviendo que me falta voy a cortar un poquito de ajil limo y esto que es si boulette o chives o cebollino es como una especie de cebollita china chiquitita 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 puse mi bonito que se mantenga ligeramente frío ahora si recién sal un poquito de sal gruesa sal de maras mis ajicitos que tengo por acá que den vueltas por ahí y por último el cibulet o chives por eso también es abuelita china si no encuentran no pasa nada tiradito de bonito rico barato fresquito todo bueno todo funciona todo funciona a ver arrocito miren el color con el que sale este arroz miren el color entrada tiradito de bonito sellado el bonito lo hemos pasado muy rápidamente por una sartén bien caliente la sartén que puedes canjear con tus seta puntos hasta botar stock o sea que pilas hemos hecho un arroz a la safran que hay un arroz a la safran esta especie super rica si no tienes safran no encuentras no importa lo haces al palillo como el arroz amarillo que sea tu mamá esa es la jardinera igualito pero sin verduras bueno muchas gracias por este programa espero que les haya gustado anímense a preparar estos platos en su casa y síganme en mis redes sociales nos vemos pronto chau